de la buena música que traemos para todos ustedes, este día tener prisa, si es que todo el mundo va a ir a prisa, que le va a la indicada, la mejor de la masa, ¡comenzamos! Hoy somos la banda del momento Esta no es mi banda, esta es mi banda, la indica de la demostración en el mundo ¡Decíbelos! ¡Decíbelos! Esta no es mi banda, esta es mi banda, la indica de la misma, ¡comenzamos! ¡Decíbelos! Ustedes son orgullos, vengan orgullos, vengan orgullos, vengan orgullos, vengan a ser de más almas ¡Decíbelos! 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 Que tienen los claves No te creías Si tienen algo más No sé por qué decirles Que son amigos Y no les sea verdad Y sin que olviden Sus significas análogas Tengo a todos los que hay más al lado Ay, qué bolivar Pasión es entre años Ay, qué bolivar También es un gran serán Ay, estos poderes Me sienten en el labio Por fin la vida Se pasa sin quedar Yo soy polivio Pasigo aquí con lejos Y sin embargo Me sigo en el carácter Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de más allá Ay, qué bolivar Vamos a pasear Vamos a quitar el frío Que está haciendo Y poder decir al muchacho Se llaman a todos los viejos Pa' que les hablan menos Lo que se gana por cero Y si salga Lo que te quiera en cien Señor, si salga Se llaman menos De ser de más allá Ni de ser de más allá Que me pecho Mi cuerno Me cortan desacuna Me va mucho lejos Y no, 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 no No, no, no Escucho mi raman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!